¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están en esta cuarentena, aparte de aburridos y bien guardados como calcetines? Bueno, pues esperemos que se encuentren súper bien. Yo sé que a lo mejor muchos están aburridos, pero pues no se preocupen, porque Aventuras Ramos les va a hacer su cuarentena mucho más divertida y entretenida. Así que, bienvenidos a este nuevo video que va a estar súper interesante, ya que es un video que está mucho en tendencia en TikTok principalmente. Y pues bueno, nosotros decidimos unirnos a este reto. Así que, bueno, ¿este video en qué consiste hermanita? El video es muy fácil y sencillo, pero muy muy divertido. Consistirá en que en estas almohadas vamos a poner harina, una cantidad exacta, y vamos a estar haciendo preguntas y obviamente vamos a estar con nuestras calcetas aquí flojitas y cooperando. Por ejemplo, ¿Quién es más tonto? ¡El Efraipun! ¡Lamentamos! ¡Ah! ¡Groserita! De hecho, este video se va a parecer un poquito al que subimos recientemente con nuestra mamá, pero bueno, esto va a ser un poco más divertido ya que van a saber más de nosotros porque van a conocernos mucho más a fondo y pues también se van a entretener viéndonos como nos empanizamos. Así que quédense y que empiece el video. Bueno, pues antes de que inicie este divertido video, los invitamos a que vayan a suscribirse, vayan a dejar su like y a comentar algo lindo o algo, lo que ustedes quieran expresar. Coméntenlo ahí abajo. Así que bueno, aquí está la harinita que vamos a estar ocupando. No es coca. Es harina. Para castigarlos, para divertirlos. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Bueno, pues estamos listos para empezar este reto. Nos va a apoyar mi mamá en dictarnos las preguntas. Así que, mami, arráncate. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Quién es más dormilón? ¿Quién canta mejor? ¿Quién come más? ¿Qué onda? ¿Quién se empeda más rápido? ¿Quién se empede más ilusión? Tener hijos. ¿Quién es más gracioso? Yo me apetezco. ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién compra pura tontería? ¿Quién come más chuchulucos? ¿Chuchuletas? ¿Chuchuletas? ¿Quién llora más viendo películas? ¿Quién tiene más ropa? ¿Quién tiene más ropa? ¿Quién es más dos pies? ¿Quién es más dientero? ¿Quién es más validoso? ¿Quién es más mala copa? Ya me entró en los ojos. A ver, ¿ya? Ya. A ver más, dale. ¿Quién es más mala copa? ¿Pero por qué? ¿Quién es más impuntual? ¿Quién hay mamá sin casa a sus papás? No, no. Ni más. No, ni merda. ¿Quién es más probable que se case primero? Nefra. ¿Quién es más miedoso? No, no. ¿Qué? No, dos. Una, dos, tres. ¿Quién es más inteligente? Yo. ¿Quién liga más? Yo no tengo novios, estúpida. ¿Quién liga más? ¿Quién es más peloso? En Efra. Ay, ¿cuál? No, no, no. Efra. A Efra le da más pena hablar en público cuando hacemos video. No, es cierto. ¿Quién es más peor en los deportes? No, no, no. Eso es mentira. ¿Quién es más mentiroso? No, es cierto. Miente con todos sus dientes. ¿Quién va a agarrar después del video? Ella. Sí, ella es la cara de la ropa. Bueno, pues el video va a quedar creo que un poco corto, pero este fue el reto de la harina. Pues no hay nada más que hacer más que irnos a bañar ahorita porque estamos muy empanizados. Sí, esto es feo porque la verdad la harina se te mete en la boca, se te mete en la nariz, se te mete en los ojos y pues sí está castroso. ¿Sabe feo a la harina? A ver. ¡No hay nada más que irnos a la harina! ¡Ah! 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 Se dolió de controles, amigo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbete al canal.